La seguridad en los Juegos Olímpicos de Invierno que se realizarán en Pyeongchang llega hasta lo más íntimo. Corea del Sur distribuirá 100.000 condones en la Villa Olímpica para asegurar que los atletas tengan sexo seguro durante los Juegos. Con un estimado de 3.000 atletas, el promedio arroja que cada participante en los Juegos recibirá nada más y nada menos que 37 condones. El costo estimado de esta donación, hecha por la empresa Combinions Go, es de 125.000 dólares. En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro se repartieron 450.000 condones para 10.500 participantes. Así que el espíritu olímpico estará en alto a competir y a pasarla bien. Juegos. Juegos. Celebramos. Juntos. Este mundial lo vivimos juntos. Aquí.